Hoy quisiera echar atrás el tiempo Llegar a nuestro encuentro y volver a comenzar Cuidar como un tesoro el amor que había en tus ojos Para nunca más perderte y por siempre tenerte junto a mi Cuando no es contigo todo está perdido hay un gran vacío Cuando no es contigo todo está perdido es como un castigo Cuando no es contigo Tú eres mi amiga Escapó la monotonía Mirando las fotografías que tiraste al aire Con tu dolor perdido tanto orgullo todo el amor tuyo Y hoy me muero por tenerte y por volver a verte Junto a mi ahora Siento que no vivo Es inútil todo sin amor No sé vivir ya conmigo Cuando no es contigo Cuando no es contigo todo está perdido Cuando no es contigo todo está perdido y por siempre tenerte 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 y por siempre ten Gracias.